Quiero que vives solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que no haya ganas de ti, bésame en mi Quiero que vives solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea lo más de ti, bésame con de sí Ay, pez y yo, alma pierda mi corazón, dame que sabes yo No me enfoca, siento yo, que lo que vives solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea lo más de ti, bésame con de sí No me enfoca, siento yo, que lo que vives solo para mí No me enfoca, siento yo, que lo que vives solo para mí No me enfoca, siento yo, que lo que vives solo para mí No me enfoca, siento yo, que lo que vives solo para mí No me enfoca, siento yo, que lo que vives solo para mí Bésame con frenesí 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 Bésame con frenesí